Con el primer aguacero Se puso lindo el rosal Con el primer aguacero Se puso lindo el rosal Volvió la garza al estero Volvió la copla al corral Y lucen sus trajes nuevos La palma y el paponado Amarra el caballo Cántame un tono A la cruz de mayo Amarra el caballo Cántame un tono A la cruz de mayo Cántame un tono Cántame un tono Cántame un tono Con el primer aguacero Se puso lindo el rosal Con el primer aguacero Se puso lindo el rosal Flores del patio llanero Coloca sobre el altar Entre cintas y lucero La muchacha tropical Amarra el caballo Amarra el caballo Cántame un tono A la cruz de mayo Amarra el caballo Cántame un tono A la cruz de mayo Cántame un tono 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 Gracias por ver el video.